Cada vez que tú quieras respirar Cada vez que el sol pega en el mar me recordarás Cada vez que tú trates de romper Un recuerdo más de lo que dejé me recordarás Cuando va a entender que mi corazón De latir por ti muere de dolor Cada vez que tú vuelvas a besar Cada vez que te den un abrazo más me recordarás Desde que tú no estás no vivo ya No me imagino otro rostro arde y pinta Que podría ponerme en tu lugar El frío que hiela mi sangre al recordar Que yo no puedo ya verte, ya verte más Cuando va a entender que mi corazón De latir por ti muere de dolor Cada vez que tú vuelvas a besar Cada vez que te den un abrazo más me recordarás Cada vez que te den un abrazo más me recordarás Me recordarás, me recordarás Cada vez que tú quieras respirar Me recordarás, me recordarás Cada vez que tú quieras respirar Me recordarás, me recordarás Me recordarás